Una adicción tiene que tomar la decisión la persona. Y no la podés, o sea, como familiar vos podés hablar, podés hacer un montón de cosas, lo que no podés es obligarla, porque a veces te puede salir mal. Entonces el tema es que... Escucho, te escucho Miguel, te escucho. Sí, sí, no, que el tema es que, imaginate que si vos a una persona la obligás a hacer algo en contra de su voluntad, no hay forma de que se recupere, porque está ahí obligada. Tiene que salir de uno. Y bueno, y ella creyó que este era el momento de hacerlo. Ahí ella dice, Miguel, ella dice, en un momento, ustedes saben de qué. Yo no sé de qué. El tema que es alcohol, estimulante, digamos, o es un conjunto que es cocaína, marihuana... Mirá, el tema... No, el tema... Yo no voy a hablar de la sustancia, porque yo adelante mío no lo hace. Entonces, pero digamos que es notorio y público lo que ella consume, y por lo general la gente se interna por ese tipo de consumo, no por otra cosa. El alcohol, digamos que es algo que es un complemento, pero el gran problema, por lo general, es la mezcla de esas cosas. De cocaína y alcohol. Y ella, yo sé que tuvo voluntad, yo sé que tuvo voluntad de querer zafar, pero es muy complicado. Es muy complicado, y más para una persona como ella. Decime, Miguel... Es conocida en la calle... Miguel, ¿desde cuándo vos te das cuenta que ella está consumiendo cocaína y la mezcla, digamos, una cosa para levantarse y la otra para bajar lo que uno se levanta? ¿Desde cuándo vos notas que está así? Y... Mirá, esto viene desde hace un tiempo, yo... Lo que pasa es que ella no... ¿Cómo te puedo explicar? No es una persona que consume todo el tiempo. Es una persona que cuando consume, se pasa la rosca. ¿Me explico? Y por ahí pasan tres meses y ella está perfecto. Pero por ahí, bueno, o sea, se encuentra con gente, yo no le echo la culpa a nadie, esto que quede claro. Pero por lo general, siempre tenés un entorno donde a veces no te cuidan. Hay gente que... O sea... ¿Tiene que ver con su último noviazgo? No. No. No, 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 no. No, estos son temas privados, personales de ella, que lo tendrá que resolver, porque obviamente, todo el mundo sabe que no es nada más que... Es un tema que pasa por lo psicológico, y tendrá que verlo, y por algo está internada en este lugar. Y bueno, y ella confía, y yo también confío, porque yo sé que tiene la voluntad de... Y yo sé que puede. Yo sé que puede. Yo sé que en el momento que ella tomaba la decisión iba a poder. Ahora, digo, cuando estaba en el bailando, hace ya un año largo, se la veía muy sobreexcitada, y se la veía muy... Digo, lloraba todo el tiempo, estaba excedida y todo. ¿En ese momento ya había empezado a consumir? Mira, Chiche, yo no soy policía, de mis hijos no estoy mirando todo el tiempo qué es lo que hacen, y menos ella, que hace años que no vive conmigo. O sea, siempre está acompañada, cuando requiere de mi compañía, yo estoy siempre, pero yo no te podría decir cuánto tiempo hace, o sea, porque puede ser sospecha. Yo algún día puedo creer que ella estaba en un estado eufórico porque había consumido, y por ahí no, porque aparte ella es una persona que tiene una personalidad muy fuerte. no quiere decir que cada vez que apareció en cámara estaba bajo el efecto de alguna droga. O sea, ya te explico, no es una persona que vivía consumiendo.